Buenas tardes gente de Chobamesera Así se presenta Jimena Gil, la imagen del estilo A ver las primeras parejitas A aprenderse A ver las primeras parejitas A atrarte por esos calpones De tanto enredarte con el cuatro tiento Ya fuiste perdiendo el lujo de antes Y los aspesuñas de los animales Te fueron dejando tiradores sin frecos A mil cicatrices que hoy te acompañan Y esa marca injusta que bandeó tu cuerpo Muestran a la clara que en tu larga vida Hubo mucha pena y poca alegría Al igual que el mencho que yo llevo adentro Y que se escuche el zapateo ¡Vamos! ¡Eso me gusta! ¡Que zapatea el chaguá! ¡Que zapatea el chasis! ¡Que zapatea el ch fortunately! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que zapatea el chasis! ¡Vamos! 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 Aquí la imagen del estilo Aprende, aprende Bailando en el sin rival Nadie me puede igualar Jimena con su acordeona Me obligas a patear Que hechizos tendrán las guainas De este lugar tan divino Que no te puede olvidar Este mencho correntino A ver el Zapucadio La gente de Corrientes ¿Dónde está la gente del Chaco? La gente de Santiago del Estero ¿Dónde está la gente del Paraguay? ¡Viva el Zapucadio! ¡Viva el Zapucadio! Y continuamos para seguir zapateando Jimena aquí La imagen del estilo ¡Viva el Zapucadio! 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 Y el chamamé cuando es lindo, yo te aseguro, chamingo, que mejor bailarlo en patas. ¡Y se viene el chapa! 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 ¡Un saludito a la gente de Seiza! ¡Para la gente de La Plata! ¡Va Pepito por la ruta con el 772! ¡Llevando la barra brava del gancho tarragón! ¡Para que lo baile Berta Roda! ¡Llevando la barra! 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 ¿Cómo le va, queridos amigos? ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? Me imagino que sí, ¿eh? Lindo día después de la tormenta, ¿no? Santa Rosa, chau, chau. Bueno, ¿se escucha bien? Un aplauso para nuestro querido amigo Andresito Gómez, el sonidista de los chamameseros. Bueno, vamos a cantarle algo entonces, ¿eh? Vamos a entrar cantando entonces. Esta es la historia de un gaucho bueno, que su destino lo castigó. Hiriendo su alma de Tucumano, la Durastina que lo venció. Mate Cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz, que fue el terror del norte argentino del 18 al 42. Haremos un trío de bandoleros con la mancola y el calabré, en los caminos y en los poblados, fue donde mido ya huérete. ¡Un saludito a Ganto Fernández! ¡Un saludito a Ganto Fernández! Que un compañero, que un compañero lo relató. Hiriendo su alma de Tucumano, la Durastina que lo venció. Mate Cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz, que fue el terror del norte argentino del 18 al 42. Haremos un trío de bandoleros con la mancola y el calabré, en los caminos y en los poblados, fue donde mido ya huérete. ¡Ay, va queriéndose! ¡Gimena Gil, la imagen del estilo! ¡Aprende, pero va! ¡Para bailar pecho a pecho! ¡Aprende, aprende! ¡Eso! ¡Oh, payore chamamé! ¡Que cada vez que te siento, me llevas al sentimiento, a ese bravio lugar! ¡A encontrarme como antes, en ese rincón de mi sueño! ¡Por eso este mercedeño ya no te puede olvidar! ¡Y el sapucaí de Baninají! ¡El sapucaí de Baninají! Sonido Andrés Gómez El zapato de vago Para seguir zapateando con Jimena Gil La imagen del destino Ya se escucha el zapateo El zapato de vago El zapato de vago El zapato de vago Una cordeuna blanca Y un chamamé retosón Palpita en mi corazón Y estalla en un zapucay Linda cosa si lo hay El chamamé sentimiento Que llevo hace mucho tiempo Prendido en el corazón Encajales chamigos ¡Aprentala que no es tu hermana! 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 ¿Cómo le está pasando, Che? ¿Vamos a seguir bailando? ¿Eh? ¿Quiere que le cantemos otras cositas? ¿Vamos a cantar algo, Jimena? ¡Vámonos más! Correntinos, hoy señores, hoy soldados Lo mejor y trabajo de mil amores La guardia de seguridad Sepan todos los oyentes Que este hijo de corriente No respetan a la gente Por no ser autoridad Esto infinito y mejor no impuesto Mi mayor aspiración Es llegar a ser sargento Sargentón y la escuadrón Mi uniforme plancheado Los botones bien lustrados Mi pistola y mi sable Pero el eco puede brillar ¡No, si no! ¡No, si no! Sean eternos los laureles Por las hojas de mi sable Está escrito bien clarito Que se entiende bien de más Y si a alguno le castigo Sean eternos los laureles Que esta frase bien escrita Por su lomo quedará En la ley la que te castiga Por mi intermedio Se van sablaces En los bajos Por la costilla Pero es la ley la que te castiga Alumentado marciano Si lo llego a encontrar Le ya pegaron una sablejada Para que se deje de bochinchear ¡Vamos! 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 Continuamos, Jimena Gil, la imagen del estilo ¡A ver el zapateo! ¡Vuelve querido! ¡Zapatear el Miguelito Gil! Se llama Eliseo Castillo, este lindo chamamé Alguna razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre tan atento y servicial Por eso Eliseo Castillo, hoy te quiero recordar Para que los zapateos van Roldán ¡San Luis de Palma presente! 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 ¡Zampateales, chavigos! ¡Un saludito a Janina Méndez! Tradición allá en corriente y orgullo en la peonada Las canilleras rayadas y un lujoso tirador Rastra espuelín y facón calzado con alpargata Luciendo bombachas anchas y un pañuelo del color de su opinión Para la gente del Chaco La cultura y orgullo en la peonada Y seguimos Este tema va a ser dedicado especialmente para Valina Gil ¡Vamos, amigos Sánchez! ¡Vamos, amigos Sánchez! Luciendo camisas nuevas, rastra y espuela veraz Luciendo sobre la frente, un paño negro quebrado Y como ayuda extendido, un blanco pañuelo bordado Y como en frustración de nácar, lucen su pelo campano ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Eso me gustó! Bueno, nosotros contentos por estar esta tarde con esta familia chamamecera que es mi amigo Julio, gracias por confiar en Jimena Gil. Un aplauso para él y para su hijo, su esposa. Ellos son los culpables de que esta tarde estemos todos acá. Siempre ellos brindando la mejor música de nuestro chamamé. En familia, padres e hijos. Y eso es muy lindo porque yo lo viví con mi papá. Y es muy lindo tener a tu papá al lado o a tu hijo al lado. Y espero que el día de mañana me toque a mí, con mi hijo. Por eso quiero aplaudir a este hombre que tiene su conjunto con sus hijos. Que es muy lindo. Dale Manucho, vamos a hacer los últimos tres temitas. Y nos estamos yendo a este lugar. Bueno, andando medio picao, yo estrello cualquier tranquera. Y como siempre ando solo, me amaño como el chingolo, pa' picotear carne ajena. Y a veces se da la contra y empiezan a molestarme. Que quede por bien sentado, que tengo un marca arbolito que nunca supo fallarme. Y en el poblado de esquina, en el primer almacén, casi siempre se lo encuentra. Al amigo Miguel Gil, me yo caurejeve. ¡Gracias! 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 ¡Oh, querido! Ya desencilleó el pampaje De más grande la creciente Bajo el galpón ya se siente Que están todos reunidos Cuando por ahí llega el patrón El amigo Pancho Orela Y a su gente así consuela Con tono medio alegrón Bajo le tengo al frasco Y no a lo que tiene adentro Que larguen la hacienda al campo Que yo seguiré chupando Hasta que con conga el tiempo ¡Zapatiano gurí! A ver, que se escuchen los aplausos Raspiró la guayna ¿Quieren una más? ¿Bonita más? A ver los aplausos y le damos una más Volviendo de madrugada Medio picado y sin plata ¿Qué importa mañana el lunes? Y es comienzo de semana Y el sábado cuando cobre Me voy a tomar otra caña Y así seguirá mi vida Hasta que encuentre una guayna Y así nos estamos despidiendo Gracias gente Chava Mesera Gracias amigo Julio Gracias André Gómez Por los pagos entrerriano Cerquita de Villaguay Guacumbieco Ñandubay Probando mi dosquilera Recordaba mi quimera En esos pagos entrerriano Y un saludo a mis paisanos Les dejo en un zapujay Guacumbieco Ñandubay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y con estos compases, Jimena Gil, la imagen del estilo, le dice buenas tardes, muchas gracias y hasta siempre, queridos amigos. La imagen del estilo, qué lindo, esta nueva generación de músiquero que tiene nuestra pista chamamesera.